El día de hoy, Perri y yo... ¡Venimos por un helado! ¡Vamos a buscar a Lola! ¿Qué? ¿Quién es Lola y por qué la estás buscando? Me habías dicho que veníamos por un helado. Pero, mijo, hoy vamos a coquetear. Y bueno, es que no sé si recuerdan que hace tiempo traje a Perri aquí a Coyoacán para que ligara. Conocí a una perrita llamada Lola y ahora la está buscando. Vamos, pues. En la callola no, así no voy a conquistarla. Tengo que ser un perro independiente. Así que comenzamos a recorrer Coyoacán a ver si de casualidad la veíamos por aquí. ¡Lola! 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 Perri te está buscando. Es muy guapo y famoso. Hace videos en redes sociales. Perri, ¿pues qué? Una tiene mi cifra. Continuamos con la búsqueda. La verdad es que yo ya me había cansado porque no encontrábamos a Lola. Vimos varias perritas parecidas, pero ninguna era. Ya me cansé. ¡Ay, ay, ay! ¡Me jalas, Perri! ¡Vamos, vamos! ¿Y qué creen? Que de repente se me hizo verla a lo lejos. Creo que, creo que ahí está Lola. Perri, súbete. Te voy a llevar muy rápido. Tú lo ves bien de lejos. Estoy segura. ¡No! ¡Ella! ¡No! 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 ¡Perdón! ¡Me equivocé! ¡No! 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 ¡No!